Son las cinco menos cuarto de la mañana y por algún motivo me ha parecido buena idea aprovechar que me estaba meando para grabar un vlog. Porque mañana tengo que estar en... En Kinépolis, en Kinépolis de Madrid, en la ciudad de la luz. Ciudad de la luz. Ciudad del cine, de la imagen, creo. Para una charla, una clase con Robert McKee sobre cine de terror o de acción, creo. Ya lo veré, ya me lo encontraré. Y hoy estoy en un búnker en Barcelona. ¿Soy la persona más rata del mundo y me he hecho cuatro bocadillos para poder ahorrarme comer en Madrid todo lo que pueda? Efectivamente, lo soy. No sé si mi yo de mañana opinará que es buena idea seguir grabando un vlog. Pero bueno, supongo que si estáis viendo esto, pues sí. Mi yo de mañana es igual de imbécil. Buenas noches. Tren estacionado en... Pues bueno, a ver, veo que estás en una odisea para ti llegar a la ciudad de imagen. Así que si quieres hablamos luego, por lo cual te da pereza volver a coger el tren y tal. Pues me he envalentonado y estoy yendo caminando. Me marca dos horas, lo veo viable. Si me doy pereza igual tarde hora y media y me ahorro el metro por lo que tuviera que pillar. Y si no, pues a ver, ¿qué hago? Andando, estás loco, tío. Es que la imagen es extra radio. Probablemente tendrás carreteras y de todo por medio. Bueno, bueno, no sé. Menudo personaje está fichón, tío. Bueno, pues ya me cuentas. Ahora os cuento porque menuda odisea. Coño, que no es pasándolo. Pues a ver, os cuento. He caminado, me ponía dos horas y pico. Dos horas y once o así. No quería pillar transporte público porque es un lío de la hostia. O sea, tenía que pillar un metro, luego otro metro, luego un metro ligero, que no sé lo que es. Me parece que es un tranvía. Es un follón y no me aclaro. Y digo, pues no. La otra opción era pillar un taxi o algo así. No quería Uber, no quería porque hay como movida con Uber. A ver, he visto lo de Cabify que hay aquí. No sé si aquí hay movida con Cabify. Al final he pillado Cabify. Si hay movida, lo siento. Lo que he hecho es que tenía bastante batería, así que he caminado hasta que me quedaba, yo que sé, una hora y algo. Me queda 8% de batería arriba de una calle. Digo, voy a llegar hasta el final, que parece un sitio para avisar de que estoy aquí bastante claro, ¿no? Como un sitio muy específico. La movida es que he llegado ahí y el 8% de batería que tenía al final, al principio de la calle, se ha transformado en un 2% por arte de magia. Total, que he conseguido pedir un coche. Ah, sí, claro, me pedían 24 euros en la estación. Me ha ahorrado 10 euros. Me ha ahorrado 10 euros y además, por ser la primera vez que lo uso, me han descontado 3, así que al final me ha salido por 7 euros el viaje. Tengo mucha hambre. Pues ya ha comido y me voy al curso que ha empezado hace mucho. A ver qué tal. Llevo 5 minutos dando vueltas y no sé dónde está el ascensor. Tengo ni idea. Pero ni el ascensor, ni la escalera. O sea, que he pasado ya 3 veces y no 4 por aquí. ¿Por aquí? Ah, no, solo personal autorizado. Madre mía. Guau. Es que estuve igual. No sé si será por aquí o no. O si es de emergencias. Igual por aquí. Buah, es muy raro que salga por aquí. Ah, tengo que abrir otro sitio. Joder. Por fin. Por fin, madre mía. He tenido que preguntar a una chica que estaba limpiando si estaba haciendo un selfie. Pues ya está, ya está el primer día de seminario. Y ahora en principio había quedado con Borja, pero no sé nada. No me contesta. Así que ya veré. Ahora espérate tú, porque no me acuerdo del número de la habitación. Así que voy a ir probando. Igual me dicen algo. Pero bueno. Venga, me la juego. Oh, bien. Vale, pues sí. Al final sí que he quedado con Borja, que no había visto los mensajes. Así que pues nada, me voy. Me voy al tren ese raro, que no sé ni cómo se recarga. Ahora espérate tú, que no me pierda otra vez en el puto pasillo. Tengo una tarjeta, que es como una tarjeta de crédito. Que en principio con eso vas al metro. Pero tienes que recargarlo. Yo no sé si eso se puede recargar ahí en la calle. Porque aquí en la parada es como la calle. Hay unas máquinas. Me imagino que serán esas máquinas. Se recarga una pobre máquina, sí. Es muy fácil. De todas formas, mira, por si acaso tienes algún viaje cargado. Te tenía que dejar yo en Japón o en China ahí, sin GPS ni Wi-Fi, a ver qué hacías. Pues morirme en un rincón, ¿qué va a ser? Ya me apañaría, supongo. Si no, pues eso. Hacerme un ovillo. Oye, Borja, que la tarjeta que me dejaron resulta que tiene cinco viajes. O sea, que no tengo ni que recargar ni hostias. Estoy aquí esperando a este bicho. A ver cuándo pasa. Te digo algo cuando lo pille. Por cierto, Borja, ¿dónde cenamos? ¿No me lleves a un sitio muy, muy caro? Estoy pelado. ¿A algún sitio donde pueda comer pasto, aunque sea? ¿Ya me dices? No, 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 no. Respeto al personaje, que es uno de los personajes favoritos de Robinson. Como de tantas otras estrellas del Heavy Metal y del Rock Duro. El año 2008 fue un año muy clow ray, porque apareció como personaje en dos películas. Joder. Pues resulta que me he equivocado de metro. Me he metido en uno que no era. Y ahora tengo que volver. Madre mía. El tema es que he vuelto Pero ahora no reconozco esto Así que yo que sé Donde estoy yendo O sea, no reconozco esto Ni un poco, vamos No sé dónde estoy No se me ve Pero me he perdido Me he perdido muy fuerte Estoy como en mitad de la autopista O de lo que sea esto Y he pedido que me vengan a recoger Bueno, pues son las 2 Estoy vivo y mañana toca curso otra vez A las 9 de la mañana Muy bien La alarma de las 8 está activada Buenas noches Que descanses Sinceramente no sé quién me manda Haberme hecho un bocadillo con aguacate Que se ha quedado mojado Es con lo que alimentarías a un polluelo O sea, es pan mojado Dios, se hace bola Son las 8 Tengo que volver al curso He pensado en no ir Pero... Es que he venido para eso O sea, es que si no Qué cojones hago aquí Pero estoy cansado Estoy bastante cansado Espero no perderme hoy en el hotel Que puto asco Hoy toca cine de terror Y bueno, cuando termine ya Me voy directo ya para Barcelona Quiero morir un poquito Es como... Dame un poquito de muerte Que me la como A la plancha Con unas patatitas Un muerto con patatas Pues nada Segundo día Y he hecho en falta Un peine Y haberme traído Algo más de ropa No solo Ropa interior Pero bueno Cuando llegue a casa Pues me ducho Aquí hace mucho más frío Que en Badalona Uy, esta revista Aquí está el señor Maquiavelo Haciéndose el interesante Sí, Frozen 2 Peliculón 10 de 10 Ida a verla, chavales No la he visto ¿Qué tal? ¿Seminario? Bien, bien, bien Muy guay O sea, el de comedia Muy chulo Que tú te lo perdiste Me lo perdí ¿Y el del sábado? El del sábado El del sábado Es el que más promete Tengo que ir a barrer el búnker Ah, es verdad Hostia, es verdad Que vivías debajo de un búnker Tío, eres la primera persona Que vivo Debajo de un búnker No vivo en el búnker Es verdad Que el búnker Debajo de un búnker Es bajo tierra Protección extra Es verdad Eres la única persona Que conozco Que vive en un búnker Yo también ¿Sí? O sea, no Rollo ¿Tú cuando pillaste el búnker? Sí O sea, no fue algo En plan De no fuiste a una asociación De gente que vive en búnker Todos vamos a comprar A un sitio rollo Un Ikea para búnker Sí, sí, sí No, pero la has dejado guay, eh O sea Calidad buena El búnker Pues me voy ya He terminado un poco antes Porque la sesión se ha adelantado Voy a ver si No me lío hoy Con los trenes Y todo el rollo Y consigo llegar a A Barcelona hoy A poder ser Venga, que hoy Si me lo propongo Consigo Hacer lo de la tarjeta Y no colarme Por un día Uso fácil Pues mira No se puede emitir Recibo de compra Ajá ¿Desea continuar la operación? Para Para continuar con la Títulos cargados Sencillo Metro Ligero Oeste Agotado Desde 29 Noviembre Para recarga Un viaje Pulse en la pantalla Arriba Seleccionado Sencillo Metro Ligero Oeste Importe Si lo desea Introduzca la tarjeta Bancaria Con PIN Introducir Importe 2 euros Para cancelar Pulse en la pantalla Abajo a la derecha Color rojo Lo he conseguido H eleven Vive In Más Un C Un 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 Nos hemos estado viendo frozen y tal y nos hemos quedado normales. Igual que llegábamos, ¿sabes? O sea, en plan, no es que no nos haya gustado ni disgustado, sino que así como, vale, ok.